Así es mi querida familia y es que nuevamente vuelven a exhibir a los chayoteros de nuestro país. Bueno, qué mendigoso siente uno porque bueno el mexicano pues siempre ha sido reconocido por otras cosas pero qué tristeza que los que se hacen llamar periodistas hoy estén en el ojo del huracán por mitoteros, mentirosos, malvibrosos y todo lo que han intentado hacer para perjudicar a nuestro país. Y es que justamente la tragedia de Guerrero bueno pues sacó lo mejor o lo peor que llevamos cada mexicano y entre ellos bueno los que se dieron a resaltar y que de verdad se han lucido han sido los medios de comunicación tradicionales defendiendo lo indefendible, defendiendo el sistema neoliberal y dejando de lado lo que hoy a todos nos aqueja y nos preocupa por lo cual deberíamos de estar unidos y es sacar adelante a nuestros hermanos de Guerrero que ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él da su palabra de que bueno pues intentará que los municipios afectados pasen la mejor Navidad posible en medio de esta situación. Y saben una cosa, yo le creo a López Obrador porque él nos dijo que iba a construir un nuevo aeropuerto y no solamente construyó uno sino construyó dos. Él nos dijo que iba a haber una refinería y la terminó y no nos entregó una barda como Felipe Calderón. Él dijo que la prioridad iban a ser los programas sociales y llegar a todos los rincones del país y lo está logrando mi querida familia así que yo, yo confío en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es que esta carroña humana bueno pues ya llegó al exceso donde bueno ya hasta en Rusia lo exhiben. Digo qué vergüenza ya los rusos ya saben de qué lado masca ese señor que a lo que le hace o lo que le gusta a él es el chayote para que me entiendan. Vamos a escuchar. Bueno en una de sus mañaneras AMLO mostró una caricatura de López Dóriga. Aquí la tenemos, ya la puso Lolo, dice el cartel AMLO malote regrésame el chayote. Ese es el Joaquín López Dóriga y bueno no te imaginas la oleada de solidaridad en redes y medios entre los periodistas de bien que ha generado eso. Te puede parecer más o menos elegante esta forma de exponer al periodismo pero el problema no es ese, el problema es que los mismos profesionales que lo denuncian por señalarles luego no se pronuncian cuando el blanco de los ataques no es, o sea, no es ni siquiera AMLO sino miembros de su familia. Los memes contra Beatriz Gutiérrez Müller, la pareja de AMLO, todo tranqui, entra dentro de la libertad de expresión. Los memes contra López Dóriga, difamación, calumnia, indignación, ataque a la profesión. Bueno, de manera que el periodismo es como una herramienta que protege a los supuestos profesionales que lo practican en una doble dirección. Si eres periodista puedes difamar, insultar, bromear, puedes mentir sobre la familia de un político, por ejemplo pero a la vez, si eres periodista, no se puede hablar sobre ti, no se te puede criticar ni aunque lo que se dice sobre lo que haces sea verdad porque eso es señalamiento. Bueno, y efectivamente eso se dio en un programa donde efectivamente conductores o la gran mayoría de los conductores, bueno, son de Rusia y bueno, les ha gustado venirse aquí a México y respaldan la postura del presidente Andrés Manuel. Y se menciona algo muy interesante, o sea, yo me llamo, me hago llamar periodista, cobro por manipular la verdad, yo sí puedo desinformar, yo sí puedo atacar, ¡ah! Pero en el momento en el que el presidente me responde ya, yo soy la víctima, yo soy el perseguido, yo soy el reprimido y creo que no se vale. Hay que ser, hay que ser justo lo que ha hecho el presidente a lo largo de estos días ha sido desmentir la carroña humana por parte de la oposición. A tal grado que se me hizo de lo más miserable y asqueroso que la misma Xochitl Galvez les estuviera condicionando las despensas a gente de Guerrero a cambio de la INE. Digo, eso es terrible, eso es infame, eso es no tener vergüenza y no tenerle temor a Dios, discúlpenme, cuando hay familias completas que se quedaron sin su único patrimonio que era su hogar, porque se lo llevó el huracán. Y en medio de todo esto, bueno, pues el compañero Fernández Noroña, por supuesto que fue a defender esta postura del presidente Andrés Manuel en un medio, pues, tradicional. Y a mí sí me encabrita que primero a uno lo invitan, imagínense, si a uno lo invitan un día a Televisa a debatir y les dé sus verdades, me van a querer echar al INE o querer arrestar, me van a maltratar. Y es que así le pasó al compañero Fernández Noroña, contra Leo Zuckerman, que bueno, pues él defendió la postura de que no es polarización, es politización. Enfrentar y desenmascarar a Javier Latorre, que tiene un patrón que está enojado porque se niega a pagar impuestos, que le ha estado metiendo lana a los ministros de la Suprema Corte y aún con toda la larga del mundo no ha podido salirse de esa bronca y sus empresas están yendo a la quiebra. Así como también, bueno, pues hay otros personajes como Televisa que ya no reciben Chayote y eso es lo que los tiene enojados. Ahora vamos a escuchar cómo Fernández Noroña comienza defendiendo y no aguantaron, es que también se llevan y no se aguantan y ya lo mandan a corte, lo quieren callar, lo quieren silenciar y eso no se vale. Si tú invitas a alguien a tu programa, pues lo mínimo que debes hacer es que dejarlo que termine el programa. Ahora ya saben cómo es Fernández Noroña que él no tiene pelos en la lengua. Ellos vieron que no lo pudieron controlar porque Fernández Noroña pues no tiene por qué ser controlado por los chayoteros y no le van a poner línea. Pues para qué lo invitan si ya saben cómo soy, ¿no? Y así la típica frase, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Y bueno, así se los puso parejos. Vamos a escuchar. Muy buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, Amparo y Leo. Pues había una pregunta, Leo. Una pregunta para Gerardo. Antes de entrar en el tema. Sí, porque... Sí, de una vez, ¿no? Pues sí, con mucho gusto. Buenas noches, diputado. La pregunta que yo ponía sobre la mesa es si esta... A mí me parece que esta es una situación, la emergencia en Acapulco, que demanda a un presidente que debe de unir a la población. Y me parece que el presidente ha seguido polarizando y dividiendo. Y eso, pues, no le ayuda en nada, me parece, sobre todo a las víctimas de este huracán, ¿no? ¿De qué le sirve a un guerrerense ahorita que el presidente López Obrador se esté peleando con el expresidente Fox? Bueno, yo creo que la unidad es fundamental. Fíjate, yo te diría, Leo, al palo auditorio, María Amparo, Pepe Járdenas, ayer en la Junta de Coordinación Política yo propuse que hoy se discutiera en la agenda política este tema. Me sorprendió para bien que Jorge Romero, líder de los diputados del PAN, planteara un documento de unidad, de respaldo al pueblo y de reconocimiento a las acciones del gobierno y a toda la sociedad para que siga apoyando. Se determinó un minuto de silencio y inclusive algunos medios se sorprendieron de la tregua que ayer hubo. Hoy ya hubo el debate. Hoy, Cuadri, que es terrible siempre, me sorprendió para bien con una intervención, con una crítica que yo no comparto, pero una crítica respetuosa al gobierno y que uno puede ver en los planteamientos que hace si algo recupera o no. Veo inclusive de Xochitl Galvez su propuesta, 50 mil millones para la reconstrucción, porque es 50 mil y no más, ilimitado es el planteamiento del Comparo Presidente. De hecho, hay 17 mil del fondo para estos desastres y 15 mil millones que la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, ya dijo que tiene disposición a discutir cómo sería el mecanismo. Seguro de desempleo y empleo temporal nunca lo hicieron con sus gobiernos, pero está bien. Hay apoyos a transportes, que ese fe nos suspende el servicio, apoyos de créditos de vivienda, apoyos fiscales. Hoy estuvo el secretario de Hacienda, los subsecretarios, la gobernadora del Banco de México viendo el tema, ahí está el compañero presidente. Pero cuando tú dices polariza al presidente, compañero presidente López Obrador, pues es inexacto, por decirlo suave. O sea, Fox le mienta a la madre, le mienta a la madre. Cuando un expresidente le mientó la madre a Fox o al usurpador de Calderón o a Peña, nunca, ni en las situaciones más dramáticas, nunca. Y Fox, que yo creo que ya está decrépito, pues es vocero en más de Xochitl Gálvez. Y toda la mentira que han dicho y el denuesto y la desinformación, el nodón es, que es una conducta criminal. Hasta Jorge Zepeda Paterson, no digo hasta Jorge, porque Zepeda Paterson es equilibrado, planteó el tema. Las mentiras de que no llegaban, no dejaban llegar a la Cruz Roja. Pasquín Vestral del Río, le digo yo al director de Excélsior del Pasquín, subiendo un video de hace un año en Aguascalientes, haciéndolo pasar como si fuera de Acapulco, con un integrante de la Guardia Nacional extorsionando a la gente. Pues no es correcto. O diciendo que nosotros estamos usando la ayuda para presentarla como propia cuando ellos cuando gobernaron se la robaban y luego la usaban en las campañas.